Con esto nos va a ayudar de mucho para tener material para nuestros niños y que sigamos adelante con este taller de vínculos familiares que nos pide el Ministerio de Justicia también, que no sea la primera vez que nos den esta ayuda, que nos sigan ayudando. Gracias al apoyo de varia gente a diferentes campañas que he realizado, en especial al apoyo de la prefectura. Poco a poco está retomando vida esta área y que ayuda mucho para todos los niños, los hijos de los privados de libertad, ya que algunos vienen de diferentes cantones, de diferentes parroquias o de diferentes provincias a visitar a sus papitos. Y es un lugar bonito ya que aquí reciben clases como de educación vial, algunos de aprender a hacer circulitos, de caligrafía. Y es oportuno ayudarles, porque los niños tienen que estar en un ambiente acorde a las necesidades de los requerimientos de ellos, que es el juego, el aprendizaje, el compartir con los demás niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!